Tener en cuenta el lenguaje del gato para que, si el niño está ahí invadiéndole el espacio, tocándole demasiado fuerte, pues obviamente nosotros, como adultos, tenemos que interceder. Hola, Adrián. Va a venir mi sobrino a casa durante unas semanas y me preocupa que mi gatito esté incómodo. ¿Cómo puedo mejorar su convivencia? Gracias. En el caso de los gatos es súper, súper importante varias cosas. La primera, obviamente, que tengan sus necesidades como especie cubierta, ¿no? Es decir, que tengan sitios como el arenero, el rascador y todo esto esté bien posicionado dentro de la casa. Y si va a cambiar por la entrada del niño, pues obviamente, como decíamos, hacerlo poco a poco y previamente. Pero súper, súper importante, el gato tiene que tener sitios de seguridad donde poderse resguardar, donde poder estar tranquilo de que hay nadie y le va a molestar. Ni que sea el niño, ni que sea, por ejemplo, si hay otro perro o el resto de humanos de la casa. Esto normalmente, en el caso de gatos, suelen preferir sitios en altura porque se sienten mucho más seguros y controlan mucho mejor la situación. Y el sitio de seguridad se construye tan fácil como una caja, por ejemplo. Las cajas les encantan a los gatos y puede ser un perfecto sitio de seguridad para ponerle, ¿no? Podemos poner una caja en una estantería en altura, con un cojincito, su mantita, y que poco a poco él vea que allí nadie le molesta y que cuando quiere aislarse es su sitio de seguridad. Entonces, en gatos es súper importante esto, mantenerle sitios de seguridad a poder ser más de uno por la casa para que él se pueda resguardar y que tenga sitios en altura. Si tenemos muebles por el comedor o todo esto, pues lo ideal es tenerlo bastante despejado de decoración para que el gato, en caso de que se sienta muy invadido por el niño, pues obviamente que pueda subir a un sitio de altura a resguardarse. Porque, como norma general, los gatos van a evitar el conflicto. Es una cuestión evolutiva, entonces, por pura supervivencia, no te peleas. Lo que haces es intentar huir. Cuando pasamos a pelear, en este caso los gatos, es porque no tienen alternativa de huir, ¿vale? Por eso es muy importante darle estas alternativas, porque entonces van a escoger la alternativa de huir y no la de confrontar la situación. Obviamente, lo mismo tener en cuenta el lenguaje del gato para que, si el niño está ahí invadiendo el espacio, tocándole demasiado fuerte, pues obviamente nosotros, como adultos, tenemos que interceder. Y además, entendiendo que los gatos también son muy especiales con el tema de las caricias. Hay gatos que toleran las caricias, otros que no, otros que unos segundos, otros que les encanta que les soben y que les toquen. Entonces, al final esto es como los niños. Cada animal tiene su propia personalidad y hay que comprenderla para poder adaptarnos a todo esto. Aprende a interpretar el lenguaje corporal de tu gato para anticiparte a sus reacciones. Observa en qué posición tiene la cola para saber cómo se siente. Su postura corporal también te da pistas sobre cómo está. Gracias.